El grupo Pop 381 y Giselle Curie serán quienes den su toque original a las críticas del panel experto en moda con más estilo de la televisión. Ellos, con el gurú de la moda, no tendrán filtro para calificar lo mejor y lo peor de las celebrities. No dejes de ver una extraordinaria edición de Cuídate de la Cámara.